Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Se estima que uno de cada diez niños en el mundo está en esta situación y según el informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, en Colombia hay 508 mil menores que vive esta problemática. Colombia venía transitando una ruta de reducción progresiva de las tasas de trabajo infantil que puede verse invertida o ralentizada por la pandemia de la COVID-19. En este sentido, resulta deseable incorporar estrategias nacionales y territoriales. La Procuraduría advirtió que en 62 municipios de los 170 priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, no incluyeron los mecanismos de prevención y erradicación de este flagelo. Los niños trabajadores tienen menores oportunidades de desarrollar el juego, lo cual afecta su desarrollo en el futuro. Es muy importante considerar que los niños trabajadores también sufren mayores vulnerabilidades. El año pasado y en los primeros meses de este año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha identificado y atendido a 2.449 menores. Además, según la entidad, Cesar, Córdoba, Atlántico y Bolívar son las zonas con mayor índice de trabajo infantil. El trabajo infantil es una forma de violencia y atenta contra el pleno desarrollo de la niñez. Aquí volvemos e insistimos que los niños y niñas deben estar en sus lugares de educación, en los colegios, en los centros de desarrollo infantil. Durante los primeros cuatro meses del año han abierto 431 procesos administrativos de restablecimiento de derechos para mitigar esta problemática. Subtitulado por Z Strato de Buenos�